hola amigos bienvenidos aquí al estilo garcía y en el contenido de hoy les compartimos nuestro menú semanal ustedes recuerdan que en el vídeo anterior les habíamos compartido lo que logramos comprar con 500 pesos bueno menos de 500 pesos nos sobraron un peso con 30 centavos o sea ya la llevamos de gana ya ahorramos un peso con 30 centavos ya podemos hacer mucho con eso bueno el asunto está que yo no solamente o sea si compré lo que me hizo falta lo más más básico que me hacía falta para esta semana y echamos mano de lo que teníamos reservado en despensa en refrigerador comidas que pues ya ven que luego nos quedan tantitos de comidas y no los desechamos de eso fue de lo que hicimos comida de lo que comimos desayunamos almorzamos el punto es hacer milagros con la ayuda de dios así es que ahora les presentamos qué fue lo que hicimos de comer mis desayunos o almuerzos son básicos o cenas porque lo que aquí se hace de comer es lo mismo que se desayuna que se almuerza o que se cena entonces básicamente lo que les voy a presentar solamente serán comidas y de ahí partimos para los desayunos o las cenas así es que sin más vamos a comenzar muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos de verdad esperamos que lo que compartamos aquí para ustedes sea de beneficio sea de gran utilidad para que se den una idea tanto de precios como lo que pueden hacer y miren amigos esto es a lo que me refiero cuando yo les digo que básicamente lo que aquí se hace de comer se da para cena o desayuno siempre les he dicho que no nos haga falta con la ayuda de dios una olla de frijoles cocidos y una cazuela de arroz teniendo eso o una sopa aguada teniendo eso ya es más que seguro que primeramente dios salvemos la semana bueno aquí en casa y es el consejo que yo les doy que no hagan falta los frijoles cocidos una cazuela de sopa de arroz leche plátano para que de ahí pues podamos dar desayunos y cenas mis hijas hicieron unos hot cake y pues les alcanza para varios días de la semana eso pueden desayunar con platanito mi papá de vez en cuando les trae una gelatina esta semana les aportó dos piñas les aportó mangos entonces miren mi hermana les regalo unas mandarinas no gracias a dios la fruta no les hace falta sus colaciones pues son eso sí también chacharas comen papas dulces pero también tienen su frutita verduras y les digo se trata de que lo que tenemos acumulado en el refrigerador no se nos echa a perder y lo podamos aprovechar muy bien cuando necesitamos ahorrar o economizarnos ustedes dirán que pues eso no se vale que mi familia me está apoyando porque me han dejado ciertos comentarios respecto a pero mi respuesta es no hay que dejar de confiar en dios una mano se extenderá si es que estamos pasando por necesidad la esperanza muera el último y más de alguna persona se tocará el corazón se atentará el corazón y les brindará un platito de comida un kilo de tortillas un bolillito algo así es que en base a lo que les he dicho comenzamos el lunes comiendo lo que nos había sobrado del fin de semana recuerdan ustedes que hicimos unas tortitas de nopales bueno eso fue el día sábado para el día domingo pues mi hermana isabel viene aquí a convivir con nosotros un rato y ella aporta la comida pues el domingo tuvimos comida un chicharroncito por allí y frijolitos y el lunes todavía tenemos tortitas de nopales con quesito eso fue lo que comimos el día lunes con sopita de arroz para el día martes nos tocó guisar y fue cuando utilizamos las verduritas que les mostramos en el vídeo anterior el elotito que me dieron 3 por 20 y el retacito de pollo lo cocimos e hicimos una sopita de verduras en caldillo de jitomate y pues para acompañar la tortillita porque obviamente la verdura en sí no llena mucho pues compramos el día miércoles tantito chicharrón que también se los mostré y echábamos taquitos de chicharrón el arrocito que todavía teníamos sopa de arroz y eso gracias a dios nos bastó para martes y miércoles para el día jueves aún teníamos tantita verdura pero ya no era suficiente para todos somos cinco aquí en la casa ahora y para rápido y sencillo un huevito así revuelto con frijolitos de la olla los alimentos los acompañamos con agua simple y a veces refresco y para finalizar nuestra semana utilizamos los nopales las pencas de nopal que les habíamos mostrado la pechuga de pollo y tantito jitomate que todavía teníamos picamos los nopales los cocí y luego los freí en tantito aceite ya tenía mi pechuga también cocida la deshebre y la puse a freír aquí junto con mis nopalitos ustedes pueden poner tantita cebolla para dar sabor para el caldillo pues jitomate cebolla ajo puse unas hojitas de cilantro y unos chilitos para que le diera sabor si ustedes quieren utilizar chipotle yo usé chile verde normal y también cocimos una sopita de arroz blanco porque el arroz rojo ya se nos había terminado y sólo tenía si utilizaba jitomate para la pechuga y los nopales pues no alcanzaba para un arroz rojo entonces no quedó de otra más que cocer un arroz blanco solamente el cilantro si no sobraba tanto para los nopales como para el arroz y por aquí ya voy a agregar mi pechuga deshebrada les repito aquí a su cazuela pueden ustedes filetearle una cebollita ajo picado tal vez si les gusta ese sabor de ajo lo pueden agregar ya saben ustedes que pueden experimentar con los sabores y aquí vamos a dejar que absorban los el sabor del aceitito tanto los nopales como la pechuga un ratito no mucho tiempo para que no se nos reseque y ya posterior licuamos nuestro jitomate y agregamos nuestro caldillo que vamos a dejar hervir depende también ustedes que tan caldoso quieran que quede su su caldillo si lo quieren espesito yo sentí que le hacía falta un poquito más de caldo todavía tenía caldo de la pechuga así es que le agregué un tantito más no mucho pero si hay consideración porque les repito lo vamos a dejar hervir aquí alrededor de unos 6-7 minutos aproximadamente o a criterio de ustedes tal vez no les guste dejarlo hervir mucho tiempo pero según yo toma un mejor sabor cuando los deje hervir uno un mayor tiempo y bajita la flama ya está mi comida amigos aquí está gracias a dios ya terminé ya vieron ustedes queridos amigos que con la ayuda de dios si podemos hacer pues si no la gran cosa si unos ricos alimentos que nos pueden rendir les repito aquí en casa somos cinco personas entonces cada alimento que nosotros preparamos bendito dios se nos multiplica y alcanzamos a comer bien todos así es que no hay que desesperarnos solamente confiar y esperar en la misericordia de dios obviamente hacer por nuestro lado lo que nos corresponde hacer nos despedimos les agradecemos el que nos hayan acompañado cuídense mucho nos vemos en un próximo contenido si así dios nos lo permite dios les bendiga adiós